¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro espacio Contacto 60, Tatiana Ramírez les saluda. El próximo 3 de diciembre en Tierra Blanca de Cartago, usted puede ser parte de la música de Rogelio Cisneros y también colaborar con el adulto mayor. La Casa de Adulto Mayor Sueños Dorados de Tierra Blanca de Cartago lo invita a una noche romántica con la voz del cantante Rogelio Cisneros. La cita es para el 3 de diciembre a las 6 y 30 de la tarde en el Salón Parroquial de Tierra Blanca de Cartago. El objetivo de la actividad es poder beneficiar a los adultos mayores de la comunidad de Tierra Blanca en cuanto a su atención en el hogar. La entrada tiene un costo de 4 mil colones, misma que se puede adquirir en el centro del adulto mayor Sueños Dorados o con algunos miembros de la junta directiva. En el lapso de la actividad se estarán vendiendo comidas típicas y tradicionales de la zona. Asista, colabore y conviva con los adultos mayores de la zona. Este fue un reporte de Tatiana Ramírez para el Espacio Contacto 60. Gracias por ver el video.